Buenas noches, gracias a los medios de comunicación radiales, escritos, televisivos y digitales por venir a lo que es el cambio de mando de la dirección regional noreste. Este es el final del general de brigada licenciado Orison Olivense Minaya y el inicio del general de brigada Pablo Roberto Almonte Morales, quien será el nuevo director regional noreste. General Orison Olivense, no tengo que decirle nada porque ustedes lo conocieron, mientras Almonte Morales es un oficial vastamente conocido en la institución y en estas áreas. Gracias por venir y yo entiendo que el general Olivense Minaya tendrá alguna palabra de despedida de ustedes, mientras que el general Almonte Morales, otra palabra para ustedes de su llegada. Sí, buenas noches a la región noreste, a la provincia de Ovalde, que es la sede principal de la dirección regional noreste. Gracias a mi favor, a la prensa que nos acompaña hoy, a la sociedad de la provincia de Ovalde, de la región noreste, a las autoridades civiles y militares, a los movimientos populares, a los clubes deportivos, a la Junta de Vecinos, a la sociedad en sí civil de lo que es la región noreste completa. Le doy las gracias por su apoyo, le doy las gracias por su comprensión, le doy las gracias por su amistad, le doy las gracias por la confianza que me depositaron en ocho meses y 27 días que duré aquí en la región noreste. Lo voy a dejar un gran amigo de Long Time, de mucha faena, un gran oficial que viene de la región noreste, pero antes de eso estuvo en la región sur, central, lo que es Baní, una región complicada, igualmente que la norte, yo sé que va a ser un gran trabajo, igual como hicimos, creo que hicimos, o sea, creo que hicimos la sociedad, es la que se sacará en cuenta el trabajo que hicimos a favor de su beneficio. Solo, como le digo, que le solto, que le den la misma confianza que a mí me dieron, que yo estoy seguro que él va a tener la puerta abierta como yo siempre la tuve, de par en par, porque un oficial cabal, un oficial amigo, un oficial acorde a los principios del jefe de la policía, el mayor general Manuel Castro Castillo, que está abierto a una policía abierta, comunitaria, social, como siempre la hicimos, y a ustedes, mis amigos de la prensa, como siempre he dicho, que la policía tiene dos soportes, que es la sociedad civil y ustedes de la prensa. Denle el mismo apoyo que me dieron a mí. Critiquen lo que tienen que criticar y denle la información que tienen que darle. O sea, no encuentran nada, ni tampoco guarden nada. O sea, todo lo que tenga que ser una realidad para que él pueda hacer de la policía lo que quiere hacer para la policía. A la autoridad, a mis gobernadores de las cuatro provincias, casi cinco, ¿verdad? Porque me quitan a Cotuí hace unos cuantos días. Que eso es de beneficio de él, porque a nivel estadístico le quitan un 5%, un 5% mínimo de lo que es la estadística de criminalidad de la región. Ya que la región de Cotuí, la provincia de Cotuí, o sea, pasó a lo que es la provincia de Sánchez Ramírez, pasó a lo que es ahora la dirección Cibao Sur, que está dirigida por nuestro amigo, el general Abreu Montedioca. Quiero darle las gracias a mi gobernadora de allá de Cotuí, a la licenciada Teresa Hinoa, a la gobernadora Miledy Núñez por el apoyo, a mi senador querido, a Milka Romero, a nuestro diputado, todo. El diputado del pueblo, como yo le llamo, Lupe Núñez, a las autoridades de aquí de la provincia de Duarte, al gobernador de Salcedo, al gobernador de Nagua, de Samaná, que siempre tuvimos una comunicación, a los fiscales, como siempre he dicho, que el Ministerio Público y la Policía somos, en el sistema de administración de justicia, somos los dos componentes más importantes, porque somos el ente persecutor y el ente acusador. Ya lo que es defensoría y justicia tienen la última palabra, pero nosotros somos los dos elementos más importantes a nivel de mantener, mantener la estabilidad social, delincuencial y de paz de la sociedad. Le digo a Almonte Morales, que tiene una provincia y una región excelente, con grandes hombres, que tiene su bemole, como toda la provincia. Una provincia son que tienen robo, tienen delincuencia, y otra provincia que tienen conflicto. Aquí tenemos los conflictos sociales. Grupos populares que son amigos, o fueron mis amigos, que también quiero darle la gracia a todos, de los movimientos de los grupos populares, que pueden tener la mano amiga, no porque yo estuve aquí, porque dice una compañía americana que probando que se sabe, yo me voy, pero después que me voy, es que tienen que probar sin verdad yo era su amigo, y yo creo que soy su amigo, pero yo sé que la dirección regional noreste, en las manos del general Almonte Morales, va a ser igual o mejor. Fue el número dos, o el número uno, creo, Almonte, si no me dejan mentir, en el índice de criminalidad más bajo que tuvo la nación dominicana. Y yo quiero felicitarlo por eso, porque donde estuvo, quiere decir que hizo su trabajo, y yo estoy seguro que aquí va a ser su trabajo. Un grado oficial, un hombre que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, somos amigos de hace 20 años, y tenemos una relación de amigos, que eso no tengo yo con qué compararlo. Y que yo puedo decir de un hombre, donde estuvo, por alrededor de más de un año, su índice de criminalidad fue por debajo de la media, muy por debajo de la media. O sea, que yo considero que con la metodología del trabajo y con suplementación del trabajo, yo sé que la va a mantener por igual. Solamente les deseo que ustedes como sociedad y ustedes como prensa lo apoyen. Muchas gracias a ustedes, a la prensa, a mis amigos. Tengo unos amigos a mí que no los voy a mencionar, porque si digo el nombre de uno se van a poner celosos a nosotros. Pero cuando termine todo esto, yo les voy a dar un beso y un abrazo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, pueblo de San Francisco, de Macorís. Todo el personal de la prensa que se encuentra aquí presente. Esta noche hemos sido designados aquí por nuestro señor jefe de la Policía Nacional, el señor general Manuel Castro Castillo, en la dirección noreste de San Francisco de Macorís. Quiero decirle a este pueblo, que como dijo mi hermano el general Minaya, soy un hombre de trabajo y vine a trabajar. Y espero con ese Dios por delante no defraudarlo a él. continuar el mismo trabajo, porque si lo hizo bien, hay que seguir.